No me lo digas, ya sea que vienes. Pensaba que lo había perdido, tío. Pues no, lo tenía yo a buen recaudo. Ya me ha dicho Luis que vas a pinchar aquí. Sí, esperemos que venga gente y lees mole lo que hago. Seguro que sí. Bueno, me piro. Venga, cierra la puerta. Que no quiero que la gente se piense que estamos abiertos y entra con pesado. Claro. Chao. Chao. ¿Una copa? Vale. ¿Qué te pongo? Un whisky con hielo. Oye, Sara parece simpática. Y muy guapa. Es muy guapa, sí. Pero no es mi tipo. Ya me lo pareció esta tarde. ¿Así? Claro, por eso me dejé el pen. Por eso te dejaste el pen. Quería venir a última hora para verte. Un chico impaciente. Lo admito. Por eso he pensado que podía pinchar un día entre semana. ¿Qué te parece? ¿Cuándo te viene bien? El jueves. El jueves es muy buen día, sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? Por esto. No pienses que voy besando a todos los dueños de Galitos donde pincho, ¿eh? Tampoco te mienes tú, que me voy liando con todos los que quieren pinchar aquí. Ahora me tengo que ir a pinchar otro garito. Y no me gusta llegar tarde. Pero nos vemos pronto, ¿vale? Muy pronto. Muy pronto. Muy pronto. Muy pronto. Muy pronto. Muy pronto.